Bueno, estamos en El Gato Negro, es Corrientes 1669, el lugar que ha elegido nuestro invitado el día de hoy, el señor Julián Bertero. ¿Qué tal Julián? Bienvenido Julián. Hola, gracias por la invitación. Bueno, este es un ambiente diferente al que estamos acostumbrados, que siempre has venido o por teléfono o personalmente a la radio, así que muchas gracias por el tiempo, por invitarnos, por acordarte siempre de nosotros. Y bueno, después de, tengo acá Marcas de Inspiración, Cosas de la Lluvia, y estos retazos que los has hecho en un tiempo relativamente corto, digo, tres obras que desde 2015 hasta acá has montado y has puesto actores, has preparado, has hecho un gran trabajo. Nos sorprendes nuevamente con esta obra de teatro que se llama Nadie me dijo, que está los sábados a las 18 horas en Espacio Sísmico, La Valleja 960. Y bueno, que los jóvenes tienen un clima diferente, creo, a las obras anteriores, que es como un clima más de, si me permitís, como denuncia hacia ciertos prejuicios que se tienen en la adolescencia o ciertos problemas que tenemos que atravesar los jóvenes, que quizás a veces nos olvidamos un poco al pasar los años, pero que a todos nos tocó de cerca alguna situación como la que cuenta Nadie me dijo. ¿Por qué elegiste este camino en especial? ¿Por qué decidiste abordar una temática tan profunda como es la adolescencia? Bueno, yo en general, desde mi primera obra siempre fui movido por inquietudes particulares. Marcas de Inspiración, mi inquietud principal era la de hacer una obra. Más adelante, siempre uno como a la hora de escribirse pelea constantemente con la, digamos, la carencia de conocimiento, la necesidad de hablar o gritar o decir ciertas cosas, en contraposición con el hecho de qué tanto bagaje tenés como para hablar de esos temas en particular. Eso, pero te digo, desde cuestiones muy particulares sobre emociones y cuestiones personales, hasta el hecho de hablar de coyunturas políticas o de inquietudes sociales también características. Y en medio de todo eso, yo siempre fui merso, estuve marcado por una gran inquietud política y social. Pero nunca tuve la, nunca vi en mí la capacidad de hablar de ciertos temas. Nadie me dijo, es en síntesis mi primera obra que no es estrictamente romántica, en el sentido de que no es romántica, no por la visión común del romance, como el amor de pareja en primer lugar romántica, sino por los temas que se abordan y cómo se abordan. Y lo que es, nadie me dijo, vos dijiste, discúlpame la expresión, pero básicamente es eso, es una gran denuncia que tiene que ver con una investigación muy propia mía y de la que ya me sentía en la voluntad de hablar, que es, donde es, digamos, bueno, voy a retrotraerme un poco. Nadie me dijo, nace como una obra sobre bullying. En una época donde las obras sobre bullying eran medio una movida. Querías hacer una obra para vender en escuelas, querías hacer una obra para tener público garantizado, si es una obra sobre bullying. Era un tema del cual se podía hablar, del cual estaban hablando todos y del cual uno era creedor a cierto respeto, solo por el hecho de hablarlo. Pero nunca era abordado más que como el hecho de hablar del bullying. O sea, vamos a hacer una obra sobre bullying, hablando del bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es esto, ok. Y arrancó como una obra sobre bullying y vos, cuando escribís una obra, el tiempo que tenés que escribirlo, que es un mínimo de unos meses, unos añitos, y no como las obras anteriores. Esta obra la estuve escribiendo durante un año y medio, dos años. Te terminás dando cuenta de que al momento que los personajes cobran vida, el bullying es un tema. Y las obras temáticas nunca llegan lejos a nivel dramático. Donde una obra llega lejos es al momento que, bueno, que uno escucha a los personajes. Pero de lo que de verdad uno termina hablando, cuando se le da el tiempo, el desarrollo, la investigación, el estudio, la búsqueda, es, en este caso, por qué sucede el bullying. ¿O qué es el bullying? ¿Dónde reside el bullying? El bullying es un episodio, no es varios. El bullying se habla como la situación de acoso regular de una persona hacia otra. Y acá en Argentina, ¿qué es el bullying? ¿Por qué sucede el bullying? Principalmente, nadie me dijo, es una denuncia sobre eso, sobre, hay un episodio que puede ser considerado bullying, pero habla principalmente de cuáles son las verdaderas carencias que llevan a los adolescentes o a los niños por esos caminos y por esas cuestiones. Principalmente, la crianza, cómo está instalada la hegemonía, cómo el machismo está instalado en la hegemonía y cómo eso culturaliza a los pibes para naturalizar situaciones que son de extrema violencia y que uno respira absolutamente todo el tiempo. Claro, y aparte tiene que ver mucho este concepto que sobrevuela toda la obra, que es el concepto de la invisibilidad, digo, ¿no? Digo, calculo que es una palabra que deben sentir muchos chicos en el colegio, frente a situaciones de bullying, frente a situaciones de molestia de otros compañeros, se deben sentir un poco minúsculos, un poco invisibles, y me parece muy interesante una de estas frases que dice, por ejemplo, A mí nadie me dijo que iba a ser tan invisible. No, sí. A mí nadie me dijo que iba a ser tan difícil, ¿puede ser? Nadie me dijo que iba a ser tan difícil. Tan difícil. Ahí está. A mí nadie me dijo que iba a ser tan difícil, que me iba a contar tanto, por ejemplo. Bien. Sí, sí. Bien, exactamente. O sea... Unisirio para los compañeros, unisirio para los padres, unisirio para esa persona que uno ama. Que son básicamente las mutaciones también, en las mutaciones no, cuando se desarrolla la escritura, el hecho de que la obra nació por un montón de personajes, eran nueve personajes cuando empecé a escribir la obra, cada uno tenía su monólogo, tenía su momento hablando público, donde en algún momento decía la frase, nadie me dijo que es tal cosa. Obviamente es una idea que no proliferó, porque no tenía ningún sentido, tenía el eje en enunciar y contar historias, cuando el teatro, bueno, como estuvimos hablando hace poco, se trata de otra cosa. Pero lo que sí quedó en el título, en la frase es nadie me dijo, a mí nadie me avisó, nadie me dijo todo lo que iba a costar, nadie me dijo que iba a ser tan difícil. Y cuando hablan de eso, nadie me dijo que iba a ser tan difícil esta situación o esta. Nadie me dijo que iba a ser tan difícil crecer. Habla de una situación enorme, que es lo que sucede el adolescente, que adolece, es el hecho de la soledad enorme que atraviesa, el hecho de que a veces simplemente basta con estar disponible para acompañar y explicar o estar al tanto y no negar y no ser afectado por la propia adolescencia de uno que naturaliza situaciones. En este caso de una forma muy explícita. Vos, nena, no podés salir a bailar sola o si salís a bailar no podés usar esto, porque si usás esto, te va a pasar esto. Vos, varón, tenés que salir con otros varones, tenés que encargarte de hacer deporte, tenés que encargarte de pertenecer a tal grupo, porque si no, no sos varón. Si no, no sos varón, por lo tanto no sos hombre. No sos... No sos... No sos invisible. A mí... Pero más allá del hecho de ser invisible o no, la otra cosa muy importante de la cual la intenté hablar en la obra es el tema de la búsqueda de la identidad. Más allá de esto, un adolescente se siente invisible. Eso es real, es un buen análisis. Pero más allá de sentirse invisible, de cómo se siente o no, un adolescente es básicamente lo que le enseñaron a hacer. Donde sucede la primera fructura de la adolescencia es el hecho de que uno empieza a tomar decisiones y uno empieza a romper con eso que le enseñaron a hacer. Empieza a darse cuenta que eso que es, en realidad es lo que le dijeron que tiene que ser. Por eso la explosión es tan fuerte. El adolescente es básicamente una especie de muñeco conformado por la cultura. Y eso es súper peligroso porque la cultura, lo que está instalado en la cultura, no es para nada sano. No es para nada sano. Pero incluso hasta visiones infantiles sobre lo que es la rebeldía, a esa misma cultura, o eso mismo instalado en la cultura, es todo es parte de la cultura. La contracultura termina siendo el análisis y la ruptura particular. Por eso cada uno de los personajes en la obra ocupan roles en particular. El machito, el homosexual asumido, la chica linda de la escuela, constantemente se encarga de emponderarse como mujer en primer lugar. Eso es algo para dedicar. Me parece lugares que por ahí no quisieran ocupar. Por ejemplo, el que es popular por ahí, demuestra que es popular, pero no sabemos si él realmente quiere serlo. Me parece que también es una cosa de lo que él quiere demostrar, pero no sabemos si él es. Pero esa es la cuestión sobre la adolescencia y sobre los grupos sociales y cómo uno está totalmente manchado por la sociedad, que es que ninguno eligió ser lo que es hasta cierto punto. Uno lo empieza a elegir en un momento particular. Una ruptura muy particular de la que habla de la obra, ustedes la vieron antes, el hecho de, pará, yo soy homosexual. ¿Por qué cuesta tanto? Hay millones, sobre todo en teatros y teatro musical, de obras que hablan sobre la homosexualidad, asumida, no asumida, reprimida, no reprimida. Ninguna, o sea, sí, un montón de realidad. Pero es difícil encontrar una que de verdad haga eje en algo más allá de la lucha personal por aceptarse. Y la realidad es que si un homosexual hoy todavía le cuesta asumir su marrón de homosexual, es porque no lo tiene permitido, porque hay toda una coyuntura construida alrededor que hace que no se lo pueda permitir. Esa es la primer pregunta que yo invito a hacerse en la obra. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué están todos sufriendo? ¿Por qué todos la pasan tan mal? Es como, pero pará. La persona que ya entiende a qué voy con la obra va a ver todo eso y en escenas muy particulares, no vamos a contar cómo es la escena, pero vamos a contar qué escena. La escena del boliche, gente particular, amiga mía, que fue a ver la obra, más en el momento de la escena, no violentamente. Pero a otra gente es como, le pareció normal. Y eso es gravísimo. Situaciones, esto si lo contamos, no es tan importante, pero la presencia del personaje de, tiramos spoiler, la cuestión de Bautista charlando con su padre y los chistes machistas y asquerosos del padre. Y es muy gracioso ver en las funciones como hay gente que se ríe con esos chistes y es como, no estás entendiendo la obra o está buenísimo que te ríe, porque después la obra te va a pegar un bife. Porque si a vos te parece gracioso eso, te parece que está hecho para hacer humor, te están postos esos textos ahí, para hacer humor estás poniendo el padre en uno de los personajes a decir eso, es porque justamente sos la persona que necesita ver este tipo de obras, necesita hacerte ese tipo de preguntas. que es principalmente como padre. ¿Qué es lo que estoy haciendo que mi hijo sea? En primer lugar. En segundo lugar, ¿él quiere ser eso o qué quiere? Más allá de ser invisible o no. El hecho de no escuchar, ¿en qué reside? En que yo no escucho o en que nunca me escucharon a mí o que me enseñaron a no escuchar. Está naturalizado manejarse en ciertos parámetros para poder sobrevivir y está naturalizado no objetar sobre eso. Porque al momento que lo haces pones en peligro todo lo demás. Y vuelvo a poner en eje la palabra sobrevivir. Que me pongo choluro de lo mismo. Chicos, vamos a partir de la base de que esta es la primera obra que me gusta, que escribí yo, que me gusta realmente. Es una obra que me profundamente creo que es mi mejor trabajo y me van a escuchar con esa sonrisa siempre marcada al momento de hablar de la obra. Me gusta la aclaración, ¿no? Que esté presente esa aclaración. Digo, pero si te notas con el vigor de realmente defender lo que se pone en escena y lo que realmente es escrito. Se nota que realmente lo defendés y que realmente crees en eso. Que lo laburás, que en tu cabeza que lo laburás tiene un papel que está expuesto. Que lo laburé, que es el producto del laburo de, como siempre te lo digo, pero esta vez más porque es el laburo de un montón de gente y realmente cagarnos a bife con un montón de gente porque es juntarse seis meses a ensayar. Yo decir, chicos, esto se va a hacer bien y nos vamos a tomar el tiempo que hay que tomarnos. Una de las frases que yo amo mucho de la obra o que me parece significativa es el hecho de en un momento en particular cuando un personaje le dice al otro no vi este monstruito alterado que te inventaste para sobrevivir. Es decir, esta versión deteriorada tuya que no es real que todos los días escenificás para que no te lleve impuesto por lo que realmente sos. También sumado al tema de los adolescentes, ¿no? El hecho de pertenecer a un grupo, las responsabilidades hacia el futuro que tienen esos adolescentes, la ausencia de los padres. Creo que también había algo que tenía mucho peso que es la soledad que tenían estos personajes, ¿no? Creo que eso cobra mucha fuerza. Además de que hay vínculos entre los amigos, la familia, los rivales, la soledad tiene un peso muy fuerte que se transmite. Y la soledad, y vuelvo a lo mismo hablando del porqué, digo, la soledad generalmente es un sentimiento. Pero en la adolescencia parece que es necesaria porque no hay un adolescente que no se sienta solo. No hay un adolescente que en medio de esta búsqueda no sienta que nadie lo comprende. El adolescente es una de las cosas interesantes que vi en, bueno, entre esas razones por qué me parece como serie, cada uno tendrá sus opiniones. Me parece una serie muy interesante que todos tienen que ver porque es el primer, la primer serie hegemónica norteamericana que vi que hace un alegato tan fuerte en contra del machismo. Fuertísimo. O sea, fuertísimo. Específicamente en contra del machismo. Y cuando termina la serie en Netflix te pasa directamente al documental sobre cómo se hizo la serie donde uno de los 16 millones de psicólogos adolescentes que trabajó en la serie explican cómo una de las características específicas del adolescente y más analizadas es el hecho de que el adolescente no tiene la capacidad cognitiva para entender que lo que está sufriendo va a tener un final. O sea, va a terminar. No tiene desarrollada la capacidad cognitiva para saber que lo que le está pasando en ese momento va a terminar. Por eso todo es tan extremo. Por eso el adulto no tiene esa capacidad de ponerse en el lugar porque él sabe que va a terminar. O no sucede siempre che me pasa esto estoy llorando estoy no sé pegándole a las paredes tengo los nudillos rotos por pegarle a las paredes todo tremendo viene tu papá y te dice pará ponete las pilas ordenate que ya va a pasar. Va a pasar. Yo no tengo la capacidad para comprender eso entre los 13 y los 16 se pone hasta los 25 años ¿entendés? entonces sobre eso la soledad termina siendo una característica necesaria para la ruptura. Ahora ¿qué rupturas se generan? ¿por qué? ¿y para qué? Las rupturas pueden suceder o puede que no sucedan y cuando no suceden creo que es más peligroso porque de lo que intento hablar principalmente Laura va a lo que me preguntaste inicialmente sobre la denuncia sobre las inquietudes que movieron al momento de escribir la obra y de hablar de lo que habla es el hecho de lo peligroso que es para la sociedad cuando esa ruptura no sucede porque lo que está instalado es extremadamente danino para mí ¿no? o sea no danino para mí para mí es danino Claro y también bueno el conflicto que el conflicto no era también era con los padres con los rivales con los amigos pero también era con uno mismo por ejemplo personaje que le causaba conflicto su risa ¿no? tenía un conflicto con eso y era con uno mismo digamos sí o sea básicamente el adolescente es una pelota de incoherencias y de contradicciones constantes me quedo con la de búsqueda también y es porque lo único que el adolescente si es algo es algo que está buscando todo el tiempo y vos ves fotos de cuando eras pibe y te ves con el pelo negro en una con el pelo rojo en otra con la mitad de la cabeza rapada en otra con un mono capuchino en el hombro en otra y tenías 15 años tenías 16 tenías 17 y lo único que estabas haciendo era buscando yo ponéle marca de inspiración viste que yo estaba rapado yo me rapé tenía 20 años yo me rapé porque había pasado por una situación muy fuerte y estaba en una situación de estrés muy fuerte y dije chau y me rapé como si yo fuera a generar algo o algo después no me gustó y fue como bueno pero lo hice porque quería generar esto esa búsqueda ampliada 10 veces en la que está el adolescente todo el tiempo y el que se instala y no hace esa búsqueda es el que también se queda en cosas que hay que erradicar que son las generaciones cosas instaladas características o mensajes y situaciones específicas y características específicas instaladas en la hegemonía de las generaciones anteriores en las escenas en las cuales por ejemplo hay una escena especial me quedo pensando en una escena que esta hora nadie me dijo en la cual se haga como una especie de colapso todas tus obras tienen momentos como de colapso de silencio donde los personajes necesitan estar solos para pensar o necesitan descargar en este momento es cuando por ejemplo uno de los chicos empieza a encontrarlo como multiplicado los papelitos que le deja a su mamá para decirle que no va a venir a comer que no va a volver a dormir que tiene que trabajar que no es que lo hace de mano sino que tiene que trabajar y que ese chico otra vez está solo de fondo vemos a otro chico que está lidiando con otro problema y empieza a tirar simbólicamente me apareció extraordinario que es una escena de especie cinematográfica de fondo este chico tirando juguetes con lo simbólico que es un juguete ¿no? tirando una Play 3 que me dio un poco de pena que la tire pero tirando juguetes rompiendo el chico rompía sus juguetes muñecos que son iconos de la niñez romperlos a los adolescentes tiene que ver con una muestra de ya no quiero esto yo ya soy un grande o yo ya pasé esta etapa y tiene que ver con esta búsqueda tiene que ver con esta búsqueda también tiene que ver en realidad con el hecho de que uno para generar estoy diciendo bastante reiterativo pero uno para generar la ruptura básicamente tiene que destruir todo lo anterior es muy simbólico o sea es como pero en lo simbólico y en lo literal vos tenés que deconstruir todo para poder crecer y poder generarte vos como persona tenés que deconstruir todo lo que querés que sabés por eso es tampoco el tema de digamos la búsqueda de la identidad porque la búsqueda de la identidad lo único que implica per se es poner en duda lo que ya lo que creés que sabés sobre vos sobre la gente sobre la humanidad sobre tus padres poner en duda todo eso y una vez que lo pones en duda para ponerlo en duda realmente tenés que asumir que está mal y empezar de vuelta el arrancón ese arrancón de ira del cablaje tiene que ver con voy hago mierda todo en mi cuarto tiene que ver con eso lo tenés que hacer mierda en lo literal o sea en lo simbólico en lo literal en lo personal en lo emocional tenés que encargarte de desarmar todo para poder hacer que crezca nueva sustancia Julián te contamos que porque la última vez que habías venido todavía no habíamos instalado el momento o la expiación que estamos compartiendo escenas del cine argentino o del cine clásico y nosotros mismos traemos al programa escenas las compartimos con los oyentes y le pedimos a nuestros invitados si recuerdan alguna escena de alguna película que los haya marcado o que les guste mucho una escena en particular del cine argentino o el cine clásico o el cine internacional ah, viste cuando uno tiene un montón pero cuando se lo dicen de golpe uno la prepara quizás es más selectivo y a veces en el espontáneo sale el claro si es como que se me viene se me vienen bueno yo siempre guardo con mucho cariño esta este momento mi película favorita de top o sea que tengo todavía guardada como película favorita es la película de Richard Cortes que se llama About Time cuestión de tiempo esta hermosa película sobre un muchacho que puede viajar en el tiempo sobre su propia vida y y nada es una película inicialmente romántica pero esencialmente sobre el amor el amor de familia el amor en la vida no es una crítica extremadamente fuerte es una película que vos la terminás de ver y querés abrazar a tu a tu a tu familia a tu perro bueno como hace poco que fui a ver Coco tiene ese tipo de ese tipo de esencia y el momento en el que bueno voy a espolear toda la película pero no importa la cuestión de como vos vas viendo como la historia se trata sobre este chico conociendo a su mujer haciendo una familia teniendo hijos y siempre está hablando y siempre como en la periferia la situación con su padre que su padre lo acompaña que con su padre se lleva muy bien que con su padre pasa tal cosa que su padre le enseña como viajar en el tiempo porque viajar en el tiempo lo pueden hacer solo los varones de la familia y como de pronto el padre se enferma y no solo se enferma sino que te enteras que todas esas situaciones que se dieron en realidad sucedieron porque el tipo se entera que se enferma entonces viaja en el tiempo para jubilarse y pasar más tiempo con su hijo y cuando llega el momento en el que su hijo decide decirle adiós porque el padre se muere pero sigue viajando en el tiempo para verlo le dice por reglas que son del viaje en el tiempo no podría verlo más le dice ya está esta es la última vez que te veo y cuando le dice qué querés hacer deciden viajar los dos en el tiempo a un momento en el que el protagonista tiene 10 años y paseaba por la playa con el padre tirando piedritas y es como viendo toda la construcción sobre el vínculo y todo te das cuenta que es como el último tratazo que es como si no se te caen las lágrimas ahí es como vivir la vida en el momento que sucede así y bueno si me dijeron un momento se me vino eso Julián la verdad que vos sabés que ya me acompañaste como si es yo te acompañé en principio o me acompañaste a mí también en el principio de los primeros programas ahí así que bueno te conseguí un amigo y la verdad que siempre me has tratado con respeto y yo que también te he tratado con respeto la verdad que me gusta lo que haces confiemos ambos en lo que haces nos parece un seminario siempre uno va con esa seguridad de que va a ver algo va a pasar un gran momento cuando va a ver una obra tuya y eso es algo que no suele pasar o sea no es algo que uno lo compra siempre y con vos está garantizado ese estilo de que hablaba con mi compañera Juliana de que vos sabés de ciertas marcas que son tuyas son únicamente tuyas que hacen que te pasen más bien bueno yo te agradezco a vos como siempre siempre el que mejor entrevistas hace siempre es vos bueno ahora con Juliana entrevistas así amenas que se disfrutan mucho y con preguntas que vale la pena responder y con siempre la investigación pertinente sobre eso y siempre con el afecto que yo también te tengo y esto que siempre te digo que es un camino que estamos decidiendo recorrer el mismo y construirlo porque es la lucha que tenemos cada uno la forma que tenemos de instalarnos en la cultura que es hacer nuestro propio camino por nuestros modos y haciendo lo que nosotros sabemos es cómo se hace un buen trabajo ¿no? yo comparto las mismas palabras que mi compañero la verdad que fue un placer de conocerte poder empezar a conocer más sobre tus trabajos y conversar con vos porque siempre que hablamos con Juliana es como es muy lindo porque habla de cosas muy buenas que también nos enseñás a nosotros y son obras que te dejan como esta como la anterior son obras que te dejan pensando no te vas igual que como como entraste a ver la obra así que nada por un lado felicitarte y gracias bueno basta chicos que me voy a poner a llorar no lo saben pero yo soy bastante maricón y me emociono me emociono fácil por favor bueno gracias gracias a ustedes gracias por lo que dicen y gracias por todo esto que esta vuelta con esta obra estoy de acuerdo con esta obra estoy de acuerdo con esta todo lo que digan y así